Y desde Sonora para ti, los arrolladores de la cumbia, Unión Lúbica, pues claro Marejada que se mueve como falda hawaiana marejada Marejada que se mueve como falda hawaiana marejada Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Oye, picaro, yo vole, pero que cumbia tan sabrosa Claro, sabro, bro, bro, totota Marejada que se mueve como falda hawaiana Marejada, marejada que se mueve como falda hawaiana marejada Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' acá, 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 brincale pa